Música Nosotros desde el 2009 venimos trabajando en lo que es arte y naturaleza. Estuvimos en el año 2011 y 2012 acá en Paraná trabajando en el islote Curupí. Junto a la gente que vive y transita por estas islas con los baquianos del río. Y con el apoyo de la municipalidad y de la gente de acá del gobierno pudimos llevar un encuentro de arte y naturaleza donde los artistas invitados que eran de todo el país, o sea, hubo artistas de Mendoza, de Salta, vinieron artistas de Uruguay, de Buenos Aires, bueno, mismo de acá de Entre Ríos, estuvieron realizando obras en relación al paisaje y específicamente en esta propuesta fueron los humedales. Bueno, un poco la propuesta, la consigna del encuentro es no hacer obra, no es que uno viene con una idea para hacer una obra en el lugar, sino precisamente se realiza toda una investigación, en este caso fue qué eran los humedales, cómo funcionaban, cuál era la dinámica o los ciclos, digamos, que el río va proponiendo. Y a partir de ahí se generaron las propuestas. Así que fue un trabajo muy lindo, muy interesante, y estamos muy contentos que nos hayan vuelto a convocar a traer este material acá. Son procesos como muy ricos y muy interesantes, y en realidad son experiencias muy, muy fuertes, muy fuertes experiencias de vida que hasta incluso en muchos de los artistas quedan como muy impactados, digamos, por primero vivir en un lugar totalmente, que estamos muy cerca de la isla, pero a su vez es muy alejado, y establecer contacto con la gente que vive, digamos, los procesos de las inundaciones, que tienen otra mirada con respecto al río. Obviamente, digamos, todo eso influyó muchísimo en los trabajos a posterior, muchos de estos artistas trabajaron posteriormente sobre este tipo de dinámicas. Entonces, fue muy rico, digamos, fue muy rico. Y nos encontramos también con todo un bagaje cultural que tiene, digamos, esta gente, no solo del respeto y conservación sobre el medio ambiente, sino también había poetas, había músicos, había la señora que cocinaba, que también nos contaban sus historias. Entonces, también hay una construcción a partir del relato, que es como muy interesante. Nosotros también hacemos hincapié en lo que es la memoria, el registro oral, ¿no? Lo que es la memoria de lo que pasó de la gente que fue a visitar esos días ahí en la isla, de ellos que nos albergaron y que queda en el relato, la obra se sigue construyendo a través del tiempo en el relato y en el recuerdo de esta gente. Y eso para nosotros es como muy fuerte, digamos, porque era algo que como artistas visuales no teníamos previsto. O sea, lo nuestro era prever el registro fotográfico, audiovisual. Y entonces nos encontramos con esta otra instancia, que también es muy rica y la incorporamos obviamente como registro. Los artistas están trabajando durante una semana. Cuando terminan las obras se hace una galería a cielo abierto. Esto significa que la gente puede venir a recorrer los espacios donde los artistas estuvieron trabajando y ver las obras in situ. Como las obras se desintegran por la naturaleza, por la elección de los animales, del hombre. No dura más de tres meses. Todo el material que nosotros contamos de lo que pasó, de lo que ahí sucedió, se hace por medio de fotos, los textos y videos. Todo esto está alojado en la web. La gente puede acceder a este material de archivo a través de la web. Es todavía un concepto de lo que se conoce como lo que es museos sin paredes o museos extramuros, donde digamos, todo ese material de archivo y documentación y registro se encuentra por medio de un dispositivo, digamos, de un código de barras que va a estar puesto, señalando en cada uno de los lugares donde se realiza una obra. La gente con un móvil, con un celular, accede a esa información. Entonces es una propuesta, digamos, utilizando la tecnología y promoviendo sobre todo la curiosidad de los chicos más jóvenes que se pueden acercar a ver obras de arte o a ver proyectos a partir de esto.